Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Estamos aquí en el almacén de la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes. Y bueno, estamos aquí observando en este almacén que han estado llegando trailers llenos de medicamentos, de material de curación para nuestras clínicas, nuestras unidades médicas de salud en todo nuestro estado. Estamos ajustando todo el sistema en cada una de las unidades, centros de salud, clínicas, hospitales. Ahorita vamos al Hospital Hidalgo a ver porque ya les llegaron también a ellos medicamentos. Aquí el objetivo, y nos hemos tardado un poquito porque apenas estamos trabajando fuerte en rehacer todo el sistema de salud para que cuando llegues a un hospital puedas ser lo mejor atendido. Y bueno, pues aquí vamos a estar trabajando. Aquí hay varias personas que están checando que realmente las medicinas estén, los materiales de curación. Decirle a nuestros médicos de Aguascalientes, a las enfermeras y enfermeros, que vamos a estar muy al pendiente, yo en lo personal, muy al pendiente, que estén todos los medicamentos que sean necesarios para que tú y tu familia tengan este servicio tan indispensable. Nos va a tocar un poquito de tiempo estar trabajando en este tema, pero lo tenemos que hacer. Tarde o temprano, la gente tiene que tener un sistema de salud que realmente diga vale la pena estar aquí en Aguascalientes. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ahorita nos vemos en el Hospital Hidalgo. Ahí en el Hospital Hidalgo estamos en la adquisición de un robot para la unidosis, para que en el Hospital Hidalgo, Tercer Milenio y Hospital de la Mujer tengamos este robot de la unidosis, porque luego se les entregan las cajitas, cuando les dicen 10 aspirinas, se les entregan las 30 aspirinas y se desechan las otras 20, las dejamos en los cajones. Vamos a tener la unidosis para que podamos alcanzar a toda la población que le toque medicamentos. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos por su confianza y vamos a estar con el Seguro Aguascalientes, el Seguro Popular Aguascalientes, que poco a poco vamos a ir a restablecer poco a poco este sistema de salud. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ahorita nos vemos en el Hospital Hidalgo. Gracias. Gracias.